No sé si vuelvo a saber de ti, tal vez mañana te encuentres con otra, si siente lo mismo Joven, artista, talentosa y con mucho flow, Tatiana, la baby flow, bienvenida a Ivaque y a las cámaras de Cero Xtreme Muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes y... ¡aquí estoy! Bueno, Tatiana, cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida después de participar en la Vox Kids? Bueno, una experiencia muy maravillosa, ha sido la mejor de todas y muy feliz de haber participado Y después de la Vox... yo vivía en Cúcuta, mi tierra, y me fui a vivir a la ciudad de Bogotá De ahí empecé a estudiar en el colegio virtual y empecé a estudiar como carrera universitaria música Y empecé a estudiar actuación e inglés, entonces estoy estudiando de todo y gracias a Dios Después del reality se me han abierto muchas puertas Nos vienes promocionando Quiereme Como Te Quiero, ¿cómo nació esta canción? Bueno, Quiereme Como Te Quiero nació en un estudio de grabación con mi mamá, Alexander DJ y yo Entonces empezamos a decir temas, o sea, un tema y empezamos ahí a construir la canción Quiereme Como Te Quiero, y pues tiene un mensaje muy lindo Porque la niña le gusta al niño, pero él como que no se da cuenta Entonces ella como que, ¿por qué voy a llevarle un quiner de chocolate? Con una nota aparte, que diga que me gustas, gustas, gustas Entonces se trata para que él entienda que le gusta Bueno, sin duda cuando hablamos de Tatiana, la baby flow De una vez se nos viene a la mente, las gorras precisamente Cuéntanos la historia de este sello tan personal Bueno, las gorras empezaron antes del programa Yo ya había empezado con poquitas, como en el 2012 Entonces empecé a una por una, una por una Y ahorita ya mi colección de 90 gorras ¿Qué viene el resto del 2016 para Tatiana, la baby flow? Bueno, muchas cosas, muchas sorpresas Que yo sé que a ustedes, a todos les va a gustar Y pues seguir, seguir en la música Y seguir haciendo lo que más me gusta Y a mí para que todos estemos súper conectados contigo Regálanos sus redes sociales Claro que sí, mis redes sociales son en Instagram y en Facebook Como Tatiana, la baby flow En Twitter y en Snapchat como Tatiana, baby flow Y ya hay por último otro pedacito de Quiereme Como Te Quiero Y dice, quíreme como te quiero Si tú me quieres yo me desespero Te voy a regalar amor sincero Porque me quieras como yo te quiero, yeah Me hace boom, 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 boom Mi corazón Me hace boom, 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 boom Me hace boom, 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 boom Me hace boom, 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 boom Me hace boom cuando pasas tú Me hace boom, 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 boom Mi corazón Me hace boom, 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 boom Me hace boom, 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 boom